El director del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, ISEMIM, Ricardo Treviño Chapa, reconoció que la situación financiera del instituto es difícil. Por ello se tomarán algunas medidas de contención del gasto para evitar que se colapse el sistema. El ISEMIM tiene que tomar algunas medidas, algunas medidas estructurales, algunas medidas de contención de gasto para precisamente no llegar a ese colapso. Es cierto que la situación financiera del ISEMIM es estresante. El Consejo de Administración del ISEMIM se reunirá con el Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de México, el Sindicato Único de Trabajadores de los Poderes, Municipios e Instituciones Descentralizadas del Estado de México y representantes de los tres poderes de gobierno para proponer una serie de reformas. Entre estas se valora la posibilidad de incrementar las cuotas de aportaciones de los trabajadores. La última reforma ley fue en 2002 y sí, insisto, según los últimos estudios actuariales, la sugerencia es precisamente un incremento en cuotas de aportaciones, sin embargo, insisto, pues es algo que deberá de tomarse en este órgano colegiado que administra el instituto. Treviño Chapa indicó que se continuará con los proyectos estratégicos del instituto, pero se reducirá el gasto corriente en cuestión de algunos insumos, materiales y suministros, con el objetivo de hacer frente a la crisis económica por la que pasa el ISEMIM. Pero aseguró que no se sacrificará la atención médica a los derechohabientes. No vamos a sacrificar en ningún momento la atención al derechohabiente. La atención al derechohabiente seguirá siendo la prioridad del instituto y donde será nuestra prioridad junto con las demás autoridades que participan en el Consejo de Administración. Ginelli Valencia, Noticieros Televisa.